Hola y bienvenidos a una nueva parte del minicurso Photoshop. El día de hoy veremos la herramienta borrador y la herramienta borrador mágico. La herramienta borrador nos permite quitar la pintura de una zona determinada del lienzo y sustituirla por el color de fondo. Si nos fijamos en la barra de opciones encontramos prácticamente todas las opciones ya conocidas. Esto es porque podemos utilizar el borrador como si de un pincel se tratase, configurando su dureza, opacidad o flujo hasta adaptarse a nuestras necesidades. Es por esta razón por lo que puedes seleccionar el modo de borrado. Despliega la lista desplegable de modo en la barra de opciones de herramientas. Puedes escoger entre la punta del borrador actúe como un pincel, lápiz o adopte la forma de un cuadrado, eliminando completamente el contenido del área del cuadrado. La herramienta borrador mágico. Este borrador actúa únicamente sobre un color en la imagen, dejando las áreas afectadas de un color transparente. Esta herramienta acepta un valor de tolerancia que según aumente borrará también los colores similares al color seleccionado en principio. Si seleccionamos la casilla contiguo, activada por defecto, solo se borrarán las áreas con el color de muestra conectadas a esta. Si se encontrase desactivada, el color de muestra se borraría de toda la imagen. Para acabados más profesionales podemos jugar con las opciones de suavizar, que hará más suave la transición del área borrada a la que se mantiene intacta. Y la opción de opacidad, que en rasgos bajos no borra totalmente el color, sino que lo hace más transparente. Bueno, eso fue todo por el día de hoy del mini curso de Photoshop. Espero que les haya gustado, dejen sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias y adiós. Gracias.